Señoras y señores, aunque no lo puedan creer, tenemos información acerca del reboot de Power Rangers y está confirmado. ¿Y de quién? De la boca de él, de quien está encargado de todo este reinicio. De Jonathan Endweasel. Bueno, no sé si exactamente de la boca, en realidad, de su Instagram, pero vamos a ver qué es lo que escribió. Ahí estamos viendo entonces Jonathan Endweasel subió en su Instagram. Hoy Jason David Frank cumpliría 50 años. Es verdaderamente una lástima que él nunca verá el legado de Tommy Oliver, este personaje tan icónico. Él es el centro de todo lo que está por venir. Entonces, con esta imagen, la cual nos deja tiesos, ahora podemos empezar a teorizar un montón de cosas, porque la noticia está en que el reboot de Power Rangers va a tener que ver mucho con Tommy Oliver. Veremos qué harán, obviamente, con este personaje, si lo interpretará alguien, si será simplemente una leyenda para los siguientes personajes que conozcamos. Pero todo se basa entonces en Tommy, ¿no? Será el centro de lo que está por venir. Esa es la frase que nos dejan. Así que, nada, tenemos que ver exactamente qué es lo que va a pasar en este reboot, que lamentablemente parece que hay que esperar hasta el 2025. No sabemos exactamente cómo serán las cosas, porque este hiatus del cual nos hablaban en 2024, que no se va a estrenar nada, no significa que no veamos avances, que no veamos trailer, que no hayan noticias. De hecho, 2024 no es por ahí un año de descanso, es un año de producción, donde van a estar grabando, 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 para entonces poder, digamos, tener el resultado final, que es el que estamos esperando. A no olvidarnos también, chicos, que están con esto del reboot hace un montón, y de hecho, Hasbro, al comprar Power Rangers, ya tenía pensado este reboot. Pensado, o sea, tenía planes de este reboot, y se está dejando desarrollar con muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo. Así que espero que todos los detalles de lo que estén armando luego se pueda vislumbrar en pantalla, que podamos ver un resultado final genial. Y nada, les quiero preguntar su opinión al respecto de esto. ¿Qué les parece que el centro de todo lo que está por venir sea a través de este icónico personaje, que es Tommy Oliver, y, bueno, justamente es como una especie de homenaje hacia él, por así decirlo, y obviamente todos lamentamos que Jason David Frank no esté más, y que no pueda ver todo lo que se va a generar o crear en base a su personaje. Llega el momento de teorizar, entonces, acerca de qué imaginan para este reboot, ahora que sabemos que el centro de todo esto será Tommy Oliver. Hay muchas personas que me están preguntando cosas acerca de la famosísima temporada que viene. Chicos, Lam, no puedo hablar. En unos días se van a estar enterando de algunas cosas que les voy a estar mostrando acá en el canal, y ya pronto voy a poder soltar la lengua. Por el momento, chicos, traten de no preguntarme, traten de no preguntarme, traten de no preguntarme. Lo único que les puedo decir es que estoy preparando muchísimo material que recién van a ver en octubre. Bueno, no, desde el 29. Un poquito antes también, un poquito antes también. No puedo decir, no puedo decir, no puedo decir. Un poquito antes también, chicos. Pero nada, quiero volver a hacer programas en vivo. Sé que ahí va a ser inevitable. Siempre va a estar alguien que me va a preguntar. Pero nada, tratemos de hablar de otras temporadas, hablar de otras cosas. Entiendo que ustedes tienen un hype terrible, y yo tengo un hype tremendo también de que llegue el momento, de que llegue la fecha. Pero no puedo, no puedo contar nada, no puedo decir nada. Así que nada, emocionantes noticias. Al fin tenemos algo acerca de este reboot, y de la mano y la boca, directamente de Jonathan N. Whistle, que es la fuente directa y el showrunner, entonces, de lo que es este reboot de Power Rangers, que esperemos llegue bastante pronto. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita, y recuerda que en arroba nicknews.com me puedes seguir, que es mi Instagram. Amigos, chao.